Hoy les cuento el secreto para que sus gallinas estén bien gordas y también pongan toditos los días. Pues miren, nosotros aquí en el campo pues utilizamos el guineo o el plátano o la yuja. En esta ocasión yo voy a utilizar guineo, entonces para eso estoy pelando una racima de guineo, la cual vamos a cocinar. De ahí van los ingredientes que yo utilizo para que mis gallinas estén gorditas y también pongan pronto las pollas y las viejas, vivan poniendo siempre. Y otra de las cosas, también esto evitamos a que sean más enfermizos frecuentemente. Miren, vamos a pelar, esto si se pela bastante dependiendo como tengan ustedes gallinas. Yo como tengo bastantes gallinitas entonces voy a pelar bastante guineo. Ahora sí, vamos a parar nuestra olla. Miren, este tanto de guineos vamos a cocinar. Ahí más esto. Ahora sí, a tapar con nuestras hojitas. Y esperamos hasta que se cocine. Aquí nosotros en el campo nos damos modos para nuestros animales. Pues como saben, en el campo tenemos bastante guineito, platanito, yuquita. Y es lo que aprovechamos nosotros para dar de comer. De comer y también para alimentar, así mantenerles como les digo gorditos. Prevenimos enfermedades y otra de las cosas que nosotros les ayudamos. Veamos como ellas pongan a diario, porque nosotros también queremos comer huevitos diarios. Miren, así, rapidito. Ya estamos enfriando y miren, ya están aquí esperando. Que ahora me descuide para ellos ya coger. Es que ya están acostumbrados a que les dé así. Ya, ya. Espérate un ratito. Está caliente todavía y se va a empezar a asar desde adentro, por afuera. Aquí también. ¿Qué te parece? Ahora sí. Miren, el secreto es de utilizar ajo. El ajo nos sirve para desparasitar y también para prevenir enfermedades. Entonces, yo lo que hago es majarlo con toda cortecita, ¿sí? Miren, así. Y esto le voy soltando ahí. Entonces, mientras voy haciendo eso y también voy enfriando un poco más, le voy mezclando. Eso. Vamos primeramente a chancar todos los ajos y seguimos con el otro ingrediente. Y como ven, estos son los residuos que yo hice el ají seco. Pues, mis amigos, nosotros aquí en el campo siempre guardamos lo que luego vamos a utilizar. Entonces, le vamos a poner un poquitico nomás porque es bien fuerte. Y el ají, como siempre les digo, les ayuda a desparasitar y a subir defensas. Miren, ya que veamos que está bien mezclado, vamos a ir poniendo en la tarrina porque nos vamos a ir a dar de comer. Eso. Ya llegué y miren, ellos ya saben, cuando yo vengo con algo en la cabeza o en la tina, ya saben que traigo algo. Y ahora sí les voy a dar de comer aquí. Y nosotros siempre les damos en el patio porque también comen arenita y eso les ayuda al metabolismo. ¡Pi, pi, 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 pi! Tengo que botar todo alrededor para que no lo tome. Eso. ¡Pi, pi, 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 pi! Chú, 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 chú Chú, 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 chú Y ven, esta es una de las maneras que yo les he mostrado el día de hoy Como yo hago, ya que el guineo es uno de los productos que siempre tendemos Y nos ayuda en la alimentación Y por supuesto, yo aprovechando para cuidar mis gallinitas Porque estas son gallinas criollitas Criadas aquí en el campo Como ven, pues con guineito A veces le ponemos yuquita Les traemos de todo lo que tenemos nosotros mismos aquí en la finca